La campaña se llama Edwin es uno de los chicos que participaron el pasado 1 de mayo del Pasacalle organizado por el Movimiento de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores del Perú, Natsop. La razón, reclamar una vez más trato digno y protección para los niños, niñas y adolescentes que trabajan en todo el Perú. Este Pasacalle, como lo miran allá, no solamente es a nivel Lima, sino a nivel nacional. En Pucalpa, en Huancayo se están realizando Pasacalles, en Ica se está realizando hoy día, este mismo día, un Pasacalle. Se sabe que en el Perú existen aproximadamente 2 millones de niños y adolescentes que trabajan. Muchos lo hacen para ayudar a la economía de sus hogares. Porque el Estado mira a nosotros, a los niños trabajadores, como el problema, pero no nos miran como una solución. Nosotros sabemos que los niños trabajadores, aunque no figuramos en las estadísticas, aportamos al PBI el 1%, que es la tercera parte de lo que el Perú destina a educación. Y hacerlos parte de la solución es tomarlos en cuenta. Por eso, con arte y cultura, recorrieron las principales calles de Lima para alzar su voz. Nosotros los niños tenemos arte en nuestra alma, tenemos imaginación. Nosotros nos expresamos jugando, no nos expresamos como los adultos, con violencia. Así llegaron hasta el Congreso. Hay una ley que ampara y protege a los niños mayores de 14 años. Nosotros lo que queremos es que también se protejan a los niños de menos edad a todos. No hay plata en la casa, no hay alimentos, la mamá no puede traer mucha plata o el papá no está. Entonces los niños y los jóvenes tienen que trabajar. Entonces esa es realidad, hay que apoyarla, ¿no? Hay que capacitarlos, hay que apoyarlos también para que sigan estudiando. Y creo que es un gran reto que tenemos en el Perú. La parada final fue el Ministerio de la Mujer. Allí también presentaron sus propuestas. Lastimosamente en el Perú hay gente que no sabe valorar el trabajo de los niños y les pagan cualquier misterio con tal de que trabajen. Y los niños con tal de llevar un pan a su casa, lo cobran. Por lo que vienen presidentes de otros países, quieren hacer una batida, recoger a todos los niños y llevarlos a un albergue. Porque según ellos dicen que son niños mendigos, pero no es así. Trabajan por necesidad y son un aporte para nuestra sociedad. Reconocerlos y apoyarlos en vez de perseguirlos y encerrarlos es la obligación del Estado. Exigimos al Estado que proteja a estos niños, que no esconda la realidad de la pobreza en la que vivimos hoy en día los niños, niñas y adolescentes trabajadores. Porque nosotros somos víctimas de la explotación, de muchos abusos. Solo así podrán desarrollar su potencial para salir de la pobreza, con seguridad y dignidad.